Aplausos 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 Siempre Siempre Que me olvidas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Digo Corazón Si te quiero Que me olvidas ¿Por qué Te entregas Me olvidas Siempre Me olvidas Encontré En el amor Y sobre todo Aún me Espero Creer Creer Corazón Que es mi Para Los dos Que ya no quieras Mi buen Corazón Ayúdame Por favor No me hagas decir Que sí Si quiero decir Que no Siempre Que malditas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Porque viajas Tengo piel Y tengo piel Y piel Y piel Si quieren que amas, ¿por qué te entrenas? Vete más, siempre en penas Encontré en el amor, y su amor gozaba Aún me desvelo, creo Aún me despegará los dos Que ya no quieras Aún me despegará los dos Aún me despegará los dos